Javier Jiménez Espriu, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, afirmó que el análisis técnico de las tres opciones sobre el nuevo aeropuerto está prácticamente listo en su concepción general y cuyos resultados se entregarán al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. El próximo secretario indicó que se siguen recopilando elementos técnicos para el estudio, para que después la información se entregue a los ingenieros civiles dando su opinión técnica y en septiembre tendrían una respuesta sobre cualquiera de las tres opciones. Sin embargo, reconoció que de momento no se tiene claro cuál será el mecanismo para la consulta pública. Jiménez Espriu también informó que se realizó una reunión con los presupuestos para las Secretarías de Hacienda, Turismo y Desarrollo Urbano, donde se analizaron los avances sobre proyectos de desarrollo importantes que ha planteado lo López Obrador, como el nuevo aeropuerto, el tren Maya, el corredor del Istmo de Tenguantepec, los caminos rurales y acceso universal a internet, entre otros. Con información de agencias, El Economista Televisión.